Este es un nuevo 2014 Honda Pilot. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, un enganche de remolque, vidrios tintados y asientos de tres filas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.